En una ceremonia realizada al aire libre con familia del sector se inauguró oficialmente el muro de contención que el municipio de Osono construyó a lo largo de la calle Talca, bordeando el parque Bellavista en Rauhe Bajo. Una obra anhelada por los vecinos del sector y que viene a entregar más seguridad al desplazamiento de peatones y automovilistas que circulan por el lugar. El presidente de la Junta de Vecinos de la población Bellavista en Rauhe, José Vargas, destacó que el muro mejoró la calidad de vida y hasta las casas que, dijo, se ven más bonitas, aunque hizo una petición especial a la autoridad comunal. Contento por todo lo que se ha hecho y esperamos, como le decía al alcalde, lo único problema que tenemos en este momento es que no tenemos unos baños donde, cuántos se van de los niños, tienen que hacer sus necesidades, incluso vienen a golpear a las casas, como le decía yo. No es una cosa que uno suena de antojos, son cosas que nos faltan y un parque, sobre todo, donde viene una tanta cantidad de gente, tiene que tener las cosas básicas, como un baño. Por eso yo le decía, aunque sea un baño, un par de baños químicos, que tengamos en estos momentos sería lo ideal, porque aquí viene gente de todos lados y la gente de afuera lo primero que ubica es dónde está el baño. Piensan que la caseta que está abajo, que es de los motores de la agua, es ahí. Sí, entonces están echando a perder un parque que está sumamente bonito, ¿por qué? Porque hacen en cualquier lado los mismos árboles. Otro tema, dijo Vargas, es que los niños ahora caminan en una vereda nueva, ya que antes debían hacerlo en plena calle con el riesgo de que ello significaba, especialmente accidentes. Desde que me hice cargo de la Junta de Vecinos, yo he conseguido altas cosas para la Junta de Vecinos, les puedo enumerar varias cosas que he conseguido, pero me quedo con lo último, con esto, porque este es el momento que estamos viviendo ahora y, como le digo, yo por eso lo destaco, porque siempre aquí es más fácil decir qué es lo que hace que no reconocer las cosas que se hacen. Entonces, bueno, cuando tiene la oportunidad de decir las cosas, yo las digo porque yo siempre he dicho, yo trabajo por la persona que a mí me ayuda, no a mí en cuanto sea más personal, sino que me ayuda para el sector, porque cuando me están ayudando, en este caso a la Junta de Vecinos, me está ayudando a la población, al sector, no a uno. Entonces uno lo hace con cariño porque uno vive aquí y quiere lo mejor para todo. El alcalde Jaime Martín, por su parte, destacó que se invirtieron como gestión 171 millones de pesos para ejecutar este proyecto, lo que permitió construir este muro de 251 metros de extensión y que está edificado en hormigón reforzado, contando con relleno estructural. Eso es lo que estamos haciendo. Esa es la mirada que tenemos hoy día. Por eso nos sentimos tremendamente orgullosos de entregarle a ustedes esta obra maravillosa. No me cae de duda que aún faltan algunas cositas, como decía el presidente, un baño, esto, este otro. Vamos a seguir trabajando. Tenemos tiempo todavía, podemos hacer las obras que faltan. Lo importante es que ustedes se sientan bien, se sientan a gusto, que se sientan más felices. Junto a lo anterior también se suma la habilitación de una vereda peatonal, que antes no existía y que ahora permite que grandes y chicos puedan caminar de forma tranquila, mirando el hermoso entorno natural que ofrece este parque, concluyó la autoridad tras inaugurar las obras del muro de contención del Parque Bellavista en Rahuay.